Fue la primera reunión del año del Polo 4, del Consejo Provincial de Turismo, que cambiaron las autoridades a fines del año pasado. Entonces, hoy la preside Villa Gesell y le está dando una impronta un poco más activa, así que ya se convocó a una reunión donde estuvimos algunos de los municipios que comprende este polo, estuvimos presentes nosotros, obviamente, Gesell, obviamente el anfitrión, Pinamar, Mar del Plata, Mar Chiquita y Miramar. Estuvimos reunidos y haciendo, entre otras cosas, analizando un poco cómo venía la temporada, llegando a la conclusión de que en realidad venimos bastante parejos respecto al año pasado. Nosotros tenemos que hacer la salvedad de que en el 2016 el número fue en baja respecto al 2015, 2014, ahí medio que se cortó, estamos igual, cosa que en el marco coyuntural y macroeconómico en el que estamos viviendo, creo que es bastante bueno, llegamos a la conclusión de que estamos realmente conformes nosotros, más allá de que en la primera que se nos daba por ahí un 4% menos de ocupación hotelera, nos daba un 4% más en ocupación inmobiliaria, en definitiva, estamos bien respecto al entorno, obviamente con el gran trabajo y esfuerzo que se hizo desde la gestión, nuestro intendente firmó convenios con transporte, hoteleros, bueno, todo lo que más o menos ya sabemos de que salimos a promocionar en la previa de la temporada por Buenos Aires, por los medios, bueno, se hizo un gran trabajo desde el área de comunicación respecto a esto, tratando de evitar y de contar esto de que la costa o la argentina es un destino caro, bueno, salimos a contrarrestarlo y bueno, creo que se están viendo, digamos, los frutos en mantener al menos la cantidad de gente. Bueno, y se evalúan algunas estrategias para lo que resta de la temporada, digamos que todavía no alcanzamos a la mitad de la temporada. Bueno, en realidad, sí, se plantea, pero nosotros, digamos que ese es un trabajo puertas adentro de cada uno, nosotros a esta altura fue lo mismo que nos pasó durante la previa, nosotros hablamos con Turismo de Provincia, Turismo de Nación, desde junio lo venimos planteando este tipo de cuestiones, la reacción es un poco más lenta, o sea, nosotros estamos trabajando desde la gestión municipal para esto, para el verano, con agenda de verano, con actividades, con infraestructura, con servicios, con un montón de cuestiones que se complementan con la actividad privada. Eso lo hacemos desde el local. Desde el Coprotour, bueno, planteamos trabajar ya pensando en el invierno, porque los pueblos lo que hacemos es plantearle, cuando se reúne el Coprotour, las intenciones, que ellos después se determinarán y ahí vuelve a bajar, o sea que es un poco más lento. Nosotros sí nos comprometimos, más allá de esto, de presentar una propuesta de regionalizar, tomamos la experiencia de Caminos del Tuyú, que ha sido muy buena para todos, tanto Pinamar, GES, el Madariaga y la Valle que nos tuvieron, pero que también sabemos que participan de esta iniciativa, trabajar regionalmente, y esa región extenderla, extenderla a Mar de Plata, a Miramar, a Mar Chiquita, y bueno, llevarla a toda la región, que sabemos que tenemos 1.200.000 habitantes, esos 1.200.000 habitantes es un turista potencial para nuestras actividades, digamos, locales. Si nosotros tenemos un encuentro de pesca, si tenemos un encuentro de surf, o un recital, o una fiesta popular, tratar de calendarizar y trabajar todos internamente para movilizar, digamos, dividido por segmento, y desde lo profesional tratar de acercarle a ese evento que ya está calendarizado y que vamos a regionalizar, darle producto, valor agregado turístico. Gracias.